bueno pues ya estamos en la tertulia de la abadía de marqués de casabal es número 73 tomando una buena pinta de cerveza hoy cada uno desde su casa de manera telemática pero en espíritu en la cerveza en la cervecería la abadía con manrique saras hola manrique tal muy buenas muy buenas buenas noches a todos hoy qué pasa tocó te descanso hoy me toca descanso que merecido lo tengo hombre no sé yo cada vez que voy no te veo yo siempre macho tú vas a horas un poco raras igual la sesión golfa claro oye acabamos la hora roja la calas 12 pues justo la sesión nocturna de la abadía rara vez está abierta esas horas y rara vez me deje marchar de casa a mí a esas horas lo más normal eso es lo más habitual sí señor qué tal óscar carcedo muy buenas hola muy buenas chicos bueno tú cómo estás qué tal la semana bueno bien 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 la mía bien en la del sporting como suele ser habitual en su línea en nuestra vida en líneas generales va mejor que la temporada del sportingista porque si no bueno si no era mal asunto si fuera peor aún mal asunto álvaro conejo desde málaga qué tal álvaro muy buenas hola qué tal pues yo endemoniado la verdad es que llevo desde el domingo con la enésima derrota ya que me llevan los demonios yo la verdad que lo de esta temporada ya no hay dios que lo aguante con perdón de la expresión pero yo creo que no nos merecemos todo lo que está pasando todo lo que está esta temporada tan humillante para el sporting mismo pero bueno lo de almería se esperaba es decir hoy uno cero contra el segundo clasificado viendo el año del sporting pues hoy dentro de lo que cabe no fue un partido de los más ridículos del equipo fue mal otra vez nos avasallaron la segunda parte pero luego la primera se sacaron cosas positivas hubo un poco más de tú a tú no fue tan malo como yo pensaba que sí sí hombre lo que pasa que también es verdad que la almería está está teniendo últimamente resultados un poco de flojera de los metros finales de la competición está teniendo muchos empates bueno estaba la rabia con la que lo celebró la afición de la almería es que se veía que porque ya el valladolid les iba a dar el sorpaso como se dice en los ambientes políticos no sé yo pensaba que podíamos rascar algo y es que tenemos que asumir que este año somos estamos al nivel de la morevieta lamentablemente y de no haber a morevieta si fue labradas y alcorcones manrique estaríamos ahora mismo pasando las canutas estaríamos con los aquí puestos sí la verdad que parece que esté aquí este equipo en su historia tiene ese duende no que que parece imposible que algún día con lo que caen las categorías no profesionales del fútbol no porque en un año en que en que la puntuación para salvarse va a ser histórica no histórica en lo negativo no porque parece ser que con 42 43 puntos te vas a salvar entonces vamos vamos a tener hasta esa suerte no de que posiblemente como como lo que tenemos y algo más permanecemos en el fútbol profesional otro año no pero bueno esto te hace reflexionar de que de que puede ser este año pero el que viene a lo mejor no hay esa suerte no entonces a ver si los que se tienen que poner las pilas se dan cuenta del peligro que estamos corriendo todos no porque este club vamos si no es en categorías profesionales es inviable con la estructura que tiene entonces bueno el susto está en el cuerpo y a ver si esto es un revulsivo a ver qué pasa porque lo mismo decían en coruña óscar en santander en alicante con el hércules en oviedo mismamente con postela en mérida hubo muchos casos y siga habiéndolos en murcia de bueno bajó segunda vez tenerife bajo segunda vez el elche ojo porque este año vale pasamos el trámite de acabar esta liga como sea y se supone que no bajará el equipo pero qué pasa el año que viene bueno vamos a solucionar lo de este sabes luego luego ya veremos es verdad que que puede parecer si este año lo hacemos mal el año que viene será peor pero fijaros que hace un año estábamos pensando si este año no nos metimos en playoff seguramente el año que viene manteniendo el grueso del equipo manteniendo el entrenador lo lógico es que lo hagamos mejor y todos esperábamos hacer lo mejor que el año pasado bueno pues a veces no una temporada buena no necesariamente una temporada buena viene otra mejor y no necesariamente a una mala viene una peor no entonces hay veces que y de hecho los dos últimos ascenso de el sporting que vinieron después de dos temporadas flojas tanto la temporada anterior al ascenso de preciado había sido muy floja y salvándonos a última hora como como bueno como la que bueno la que no miento la temporada anterior al ascenso de los guajes habíamos habíamos jugado el playoff esa no 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 marca no marca la línea que yo os iba a explicar ahora pero fue con sandoval todo el año que aunque estuviéramos medio arriba era como si hubiera sido malo es cierto no es cierto que yo me estaba acordando de que ninguno de los dos veranos contábamos con el ascenso pero pero no es así la temporada es verdad que la temporada de los guajes no contábamos con el ascenso al principio de liga pero la anterior no había sido malo la anterior no había sido mala bueno en fin que yo creo que en el fútbol como la vida no está nada escrito nunca sabes lo que te puede venir después yo creo que hay que resolver esto ojalá si con 42 43 no solemos yo creo que va a hacer falta algo más ello yo sigo viendo los 46 47 para estar realmente tranquilos para saber que si hacemos otros esos puntos da igual lo que hagan los demás para salvarnos con 42 43 dependemos de que los de abajo sigan la inercia actual no y no tengan todo depende de eso si el amor evita ganar los cuatro próximos evidentemente en la permanencia está más cara pero es que no tiene pinta puede ganar al con la brada que tiene ahora el partido en en bilbao puede ganar más no sé yo creo que aún sin puntuar más el sporting yo creo que no bajaría no obstante a ver si gana el domingo al ibiza y ya con 44 decimos que ya está ya está hecho ahí ahí ya más o menos estaría como ya sería muy difícil no pero bueno algo más hay que rascar está claro y cuanto primero lo hagamos mejor el tema es que tenemos varios partidos en los que hay varios rivales que tampoco se juegan gran cosa ya entonces a ver deberíamos de conseguirlo relativamente rápido no contra el ibiza contra el huesca dejarlo resuelto es decir que en 15 días en dos semanas estuviéramos ya realmente tranquilos y realmente teniendo estas estructuras hablando de fichajes de futuro de renovaciones de no renovaciones ojalá sea así no estemos sufriendo hasta el final porque eso aún nos faltaba y mucha gente dice que hay que salvarse sin necesitar los puntos de la última jornada con las palmas eso es que si vuelan volar hombre ojalá no ojalá sea así pero las palmas ahora mismo tienen tres puntos sobre sobre el oviedo pero también y la pongo no perdón tiene cinco no sobre el oviedo está cinco sí pero se enfrentan entre ellos en la penúltima jornada hay un novio de las palmas o unas palmas eso es entonces realmente si en las formas de ganar a ganar a ganar al oviedo estaría dos bueno puede ser puede ser puede ser que el partido de gijón sea sea muy importante para ellos no ya os preguntaré con quién vais ese día llegado al caso creo que lo tengo claro ya con quién vais hombre yo creo que sobra la pregunta no no removinamos la cinta bueno que ojalá no tengamos que necesitar esos puntos que no siga esta racha de resultados que los de abajo no empiecen a ganar y tengamos que llegar jugándonos todo eso ya sería como estabais comentando el partido de que tiene el amor de vieta este fin de semana no contra el fue la brada entonces yo ese partido todo el mundo dice que va a ganar el amor de vieta yo no lo veo tan claro la brada su último cartucho es ganar al amor de vieta entonces ya no tiene cartuchos la brada bueno si ellos ganan el amor de vieta y sabiendo que no es que el último partido es contra nosotros el penúltimo partido allí pues oye matemáticamente posibilidades tienen sacamos 11 o 12 me parece que son quedan 15 en juego aunque pierda el sporting con el divisa nos ganen ellos ganen aún así son cinco es decir una ya cara mola que no son el madrid que le sale todo al final que las mete de rebote es andoval que es un mago también de la cocina esperemos que de la sorpresa el fue la vara de la maravilleta y nos haga ese favor que tanto necesitamos no pues sí que tenemos que mirar a eso álvaro el otro día jugamos muy tranquilos el lunes en almería porque el amor de vieta había perdido con la real b nos vino bien que se hubiera ganado estábamos a cuatro ahora mismo cuidado efectivamente sí vamos a ver y de todas maneras yo creo que el partido de ibiza me da la sensación el ibiza fuera de casa está bajando mucho porque se ve la que está en un poco en tierra de nadie ha habido alguna declaración tras algún partido de paco gemenzo en algún periodista que poco menos que les decía que que él estaba diciendo que si pensaba que iban de vacaciones que de sonada que da no conocer entonces yo creo que es un partido propicio para porque el ibiza ya tiene el objetivo cumplido que la salvación vamos a ver es un recién ascendido y demás y nosotros ahí como decía porja lópez esta mañana nosotros tenemos que dar el do de pecho y ganar si por lo civil o lo criminal que decía luis aragones no valen excusas hay equipo de sobra hay plantilla de sobra y hay que ganar sí o sí este fin de semana y ya pensar que lo que dijo el domingo en la entrevista javier fernández tras la liga genuín que ya están tomadas decisiones en los despachos que se digan y se dejen las especulaciones que está apareciendo empresa que si sigue rico no sigue porque yo estoy convencido que va a haber un cambio de arriba abajo completo y que si sigue rico a lo mejor es porque sale más caro despedirlo al contrario de lo que se está diciendo por ahí y lo dejan ahí apartado porque sale más barato mantenerlo en un segundo plano en la secretaría técnica así que no vale ya de excusas ganar y pensar ya en el año que viene pues a ver qué hacen ahora comentaremos la planificación que debería de haber bajo otro punto de vista de la próxima temporada pero álvaro creo que te tengo tenemos que dejarte no que tienes ahora los compromisos ineludibles a esta hora de la noche efectivamente lamentablemente os tengo que dejar hoy hoy pronti no son horas para ti para estar despierto yo lo entiendo la gente mayor te dice que ha gustado un abrazo un abrazo a todos chicos bueno seguimos un ratín que oscar y manrique aunque son mayores que tienen espíritu juvenil y aguante mejor a estas horas de la noche no sé dónde lo sacas tú eso de que somos mayores no nacimos nacimos los tres en la misma década en los 70 entonces bueno en la década pero claro no puede ser el 71 y otro 79 bueno dejámoslo ahí corramos un tupido velo cronológico y de edades bueno la reestructuración de mareo suponiendo que se queda javi rico dentro de la secretaria técnica y viene un secretario nuevo un director deportivo o incluso dos el ire por ahí qué hay que hacer qué tendría que hacer a quién se tiene que cargar qué jugadores tienen que seguir y cuáles no deberían seguir bajo ningún concepto manrique hombre yo creo creo que realmente claro que plantearse que hay jugadores que no pueden continuar en el equipo está claro que hay que hacer un relevo porque porque no funcionan las cosas y sobre todo también producto por otro tema hay una disilusión tan grande de la función tan grande que el pulso de la calle yo creo en la cervecería lo noto a mucha mucha gente que socia la mayoría de la gente está no continúo de socio me borro esto es inaguantable espera agosto espera entonces yo yo creo que es que el esporte necesita un revulsivo un revulsivo tanto deportivo como a nivel emocional para la afición no porque yo creo que la gente está esto nos ha superado ya y no y creo que económicamente si si no hacen una revolución lo van a notar no porque si este año ya somos menos socios el año que viene podemos bajar a 12 o 13 mil y yo creo que eso sería un desastre para el sporting no entonces yo creo que que la es importante hacer un cambio un cambio de deportivo pero también que es que un cambio cara cara a la sociedad no del sporting que se vea que que hay un cambio real no ganas de hacer cosas nuevas y y apostar por otro proyecto y si no pero vamos a dar nombres y opiniones aquí directas un cambio real de imagen sería cambiar al presidente o cambiar al consejo de administración director deportivo ya se da por hecho pero ya ha venido torrecilla primero nico javi rico y es un bucle todo jugadores vale hechas a 10 traes otros 10 y que es a que 10 traes a que dice hechas es que el o sea es un cambio de verdad auténtico o veo que esto es más de lo mismo pero el cambio tiene que ser en la base el presidente puede ser mejor o peor pero que yo no estoy defendiendo mucho menos las gestiones del presidente porque está claro la gestión que están haciendo pero yo ya creo más quiero más creo que un cambio de caras es un caro un cambio de proyecto no desde abajo saber a qué se juega que es lo que se quiere que todos todos los equipos juegan igual para cuando se llega arriba un modelo como como ha hecho la real sociedad estos años y mira el lo bien que les ha ido no y lo mal que nos ha ido a nosotros cuando hace unos años estábamos a la vez la clave de la real yo para mí son dos cosas uno que acertaron en lo que trajeron de fuera los extranjeros o jugadores de fuera de la cantera marcaron diferencias otro que los canteranos eran buenos hoy arzabal y arramendi subimendi compañía que son marcan diferencias incluso a nivel nacional y que luego lo que venden lo venden por la cláusula y sacan un dineral o pagan 30 kilos por íñigo martínez o no se va o pagan 40 por yarra o no se vende entiendes o griezmann en su día 30 millones al álbum de madrid por ti su mayor traspaso fue ocho y pico jorge merez en toda nuestra historia y luego no sé qué pasa que los canteranos buenos nuestros porque los hay porque porque van las categorías inferiores de la selección española tienes a garajera gaspar y compañía y están desaparecidos este año de una baja de una baja forma y una baja moral increíble entonces hay que saber qué pasa ahí no que a lo mejor el presidente ahí tendrá sus culpas pero 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 por qué no por qué no triunfan estos chicos ahora que que desprendieron gaspar y que desprendió granjera y la gente que está yendo a todas las categorías de la selección española y llegan al sporting y nada de nada entonces bueno no es una dinámica global hay clubes en depresión permanente equipos en depresión como el sporting y equipos en los que le sale todo como se decía antes al madrid por hecho provee al final tiene algo que gana y remonta aquí estamos deprimidos desde hace 30 años entonces claro algo hay algo hay que cambiar yo entiendo el presidente su club ya es de su propiedad y de sus hermanas entonces vale no se va a ir pues no sé si un cambio de consejero no sé si darle una vuelta y socializar un poco más meter gente de peñas o al revés o traer profesionales un perfil mateo alemán perfil así algo que ilusiona de verdad que diga vamos a trabajar y cambiar todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos intentado ha salido a este año vamos a intentar cambiar esto 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 y esto y decirlo y nos equivocamos nos equivocamos todos todos o ellos pero sabiendo lo de antes sí pero mareo este año lo hay manrique está granjera está pablo está gaspar está yo ni está volvió tal algo funciona tampoco no ha funcionado algo está fallando mareo cuando no tenemos ni cuando hay puestos como algunos laterales que hay que traer gente de fuera etcétera etcétera algo falla mareo algo falla y luego la mentalidad de los jugadores cuando llegan arriba no es una mentalidad ganadora están lo que dices tú en depresión permanente no entonces hay que yo creo que la que los cambios tienen que estar en la escuela de fútbol pues seguro que sí y han acertado en los que traes de fuera no vale que me traigas aquí un venezolano que no vale ni para cuarto delantero del sporting vamos a ver que secretaria técnica no tiene informes de un delantero que fichas y si tienen informes quién los firmó porque no hay más que verlo jugar cuando se puede planificar una temporada como este año con un delantero y llegar a diciembre y fichar y fichar lo que hay no hay que planificarlo desde el principio tener los otros delanteros que necesitas y no los tienes que el eibar tiene a un tal mate billy rastreando el mercado de los balcanes para el eibar no puede estar para el sporting por ejemplo y que haya mil informes y filtros para que cuando llegue a última hora el presidente a firmar un jugador tenga claro que este técnico este otro este otro y estos 14 más han dado lo que hay porque si no no se no viene a vestir la camiseta del sporting y aquí se sigue fichando por agencia última hora el que llega al que bueno un representante que me colo este a cambio de no sé qué y claro y así seguimos y la sensación de que hay trincamiento por todas partes por la seguimos viendo porque no es normal que fracase el 85 por ciento de los fichajes estamos de acuerdo sí oscari tú pues yo no soñaría con cambios estructurales no creo que se den no creo que se den puedes pensar que va a haber un cambio en la escrituría técnica que lo puede haber en el banquillo que lo va a ver y van a cambiar bastantes jugadores pero cambios estructurales en el club no lo creo no lo creo si no ha llegado ya no creo que llegue ese momento a corto plazo a corto plazo también puede ser que esto provoque un desgaste o les haya provocado un desgaste muy grande no en un año el que en el que jose fernández padre pues nos dejó que los hijos no 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 quieran que a lo mejor hay veces que no se toman decisiones precisamente hasta que nos falta el patriarca por bueno porque por ese tema afectivo y hay otras veces que si no se tomaron en vida de del patriarca no se van a tomar ahora porque parece que es faltarle un poco a al respeto o a la memoria del padre que no quiso hacerlo en vida a él no entonces no se sabe lo que puede pensar la familia fernández lógicamente lo saben ellos hasta qué punto están desgastados o no con con esta situación o tienen fuerza o no para seguir pero en todo caso yo dudo mucho que haya cambios en ese aspecto yo sí que creo que va a haber cambios en el organigrama y en la plantilla pero si me apuras tampoco me gustaría que se cayésemos en el error de pensar que como hemos hecho la peor temporada de la historia no vale nadie que es un error muy común el decir venga todos fuera porque de verdad que puede dar ganas evidentemente yo ese impulso lo entiendo decir venga aquí no vale ni dios y vamos a limpiarlo todo no entrenador el secretario técnico y todos los que acaban de contrato fuera y los que puedo traspasar y puedo ceder venga fuera también yo es que dudo mucho que un equipo hecho de cero con ya no te digo con 25 nuevos pero con 15 nuevos con 17 nuevos luego hay que ensamblar todo eso y no es fácil y yo creo que es mucho más fácil reconstruir el futuro teniendo ahora la cabeza fría es decir una cosa es que no vamos a renovar a toda esta plantilla que nos llenó de gloria entre comillas este año pero otra cosa es perder la cabeza ahora y querer cambiarlo todo yo está claro que hay que oscar por ejemplo hay que centrarse en recuperar la mejor versión de jugadores que sabemos que tienen más de lo que han demostrado este año y hay una base que es la generación del 98 que en su mayoría yo creo que tiene que seguir vale y otra cosa son casos puntuales de alguno de ellos no de alguno de ellos que yo a lo mejor sí que buscaría pues una cesión o un traspaso pero ya te digo no yo no soy partidario de estos cambios radicales igual que os decía hace unas semanas no acaban contrato los cuatro centrales no soy partidario de cambiar los cuatro acaban contrato o está el tema de las a quien renuevas de los cuatro yo os lo decía hace unas semanas yo dejará bueno a borja seguro a borja un año va bien probablemente un año va bien lo pongo más en cuarentena me hizo dudar si quieres la lesión de ayer en el sentido de que va bien era un tío que no solía lesionarse no solía lesionarse solía estar muy 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 fuerte en ese sentido y este año ya tuvo un par de ellas no entonces me hace un poco dudar me hace un poco dudar en ese sentido no me hace dudar en el rol que podía ocupar en la plantilla y en y en y que necesitamos gente también veterana y con experiencia entonces vamos yo lo de borja lo veo clarísimos que borja creo que tendría que estar renovado ya por perfil por edad por 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 todo lo que significa no es alguien de por ejemplo nacho méndez qué hacíamos con él buscas a una salida lo que da yo nacho méndez yo nacho méndez todo depende de lo que puedas traer pero creo que es de esa generación del 98 es de los que yo le buscaría una salida no sé si en modo de traspaso porque no sé hasta qué punto con los años que lleva hechos vas a poder sacar algo que realmente merezca la pena pero a lo mejor si no se encuentra otra salida a lo mejor si una una cesión en la cual él bueno a lo mejor está también en su zona de confort y lo necesita porque nacho méndez también es uno de los casos que me duele porque igual que hay jugadores que ves que no puedes sacar más de ellos nacho méndez debería de tener de sacar de sí mismo de dentro de sí mucho más de lo que está sacando y yo creo que a lo mejor él está demasiado acomodado no sé por qué no sé por qué si su contrato de larga duración y con unos buenos ingresos le hacen acomodarse si nos creemos más de lo que somos antes de tiempo porque te digo para mí es una decisión muy grande en el sentido de que es un chaval que le veo muchas condiciones y que tiene que poner más y que si lo pusiera y que si lo pusiera podría hacer muy buena carrera y que probablemente se quede en nada si no espabila yo sería de esos jugadores que evidentemente pues hay gente con contrato como nacho méndez como campuzano yo creo que buscar un una restricción de contrato a un jugador que no viene de hacer un buen año y que le quedan tres años por delante es inviable económicamente no vas a poder rescindirle ese contrato no vas a pagarle tres años y que se vaya no porque no tenemos presupuesto para hacer esas cosas lo único que puedes buscar ahí es en una sesión intentando librar la ficha del año que viene y si no al menos pues gran parte de esa es que es que hay muchos casos y casos yo por ejemplo yo me quedaba a día de hoy guille rosas si puede seguir crea vez sin pagar traspasos y otra sesión así como este o venga libre con crea vez centro del campo ribera pedro si contaría con ellos y grajera por supuesto un canterano que tiene que seguir mejorando gaspar lo mismo que que grajera aitor villalba firmando la impropiedad que vuelva manu garcía ahí estamos y pablo pérez porque es pablo pérez un capitán canterano lleva años y para esa esa cuota de gijonesismo que tiene que haber en la plantilla el resto no me he hecho de menos a ninguno a día de hoy no sé si me dejo alguno estoy pensando no sé me quedo con ocho o nueve me quedo con más pero bueno en estamos de acuerdo en la mayoría del boceto yo lo que no creo es que vayan a convivir villalba y manu garcía uno de los dos no va a seguir no pero por pasta no porque no encajen en el equipo ya se gustaría el sistema porque tiene que quiere vender algo y uca le queda un año de contrato o renueva o se vende por poco y o manu o villalba van a ser traspasados porque yo creo que el 1 de julio lo de villalba por medio millón o lo que sea intentará luego venderlo por dos tres no sé cuánto te pueden dar yo creo que está claro que a principio de temporada la idea era con el rendimiento que estaba dando villalba seguramente quedarse a villalba aquí con la ilusión de que manu hiciera un gran año en vitoria y buscar el traspaso de manu y tal y como ha ido el año yo creo que va a ser más vendible villalba y eso que ha bajado muchísimo el rendimiento en la segunda vuelta y que hay más opciones de que manu vuelva y se quede aquí ocupando ese rol de media punta perdón perdón me dejaba a borja que coincido con vosotros que yo creo que de los cuatro el único central que debería seguir es borja y si vuelve pelayo suárez que estuvo jugando bien en el logroñez pues de cuarto central peleando bien subir a uno del b o dos y traer otro central de fuera y los cuatro que traigas de fuera que sean buenos de verdad que es lo de siempre trae cuatro buenos el resto de la casa es una cantinela de siempre pero es que nunca se hace nunca qué haces con la portería juan qué haces te quedas con los dos no 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 con ninguno yo con ninguno yo intento vender a mariño si dan algo por él y cuellar creo que le queda otro año de contrato que le firmaron dos cuéllar se va a quedar le queda un año de contrato sí vale pues me quedo con cuéllar la duda es si es el año de buscarle una salida o de que mariño diga oye espérate que yo creo que mariño si siguiese martí que no va a ser el caso podría decir oye este es el año porque no voy a quedarme un año a la a la sombra de cuéllar entero yo creo que si sigue martí cuéllar partida con ventaja de cara a seguir siendo titular el año que viene al cambiar el míster bueno todo puede pasar no yo hombre la portería creo que de salir uno va a salir mariño y bueno podría ser si encuentra una buena oferta para él pero de todas maneras no me molesta que se queden los dos obviamente yo creo que van a jugar todavía juan pablo juan juan yo creo que van a continuar los porteros yo creo que ahí no no sería lo más urgente para el sporting no sabe esa posición yo creo que entró en el debate de la portería no mi duda manry es si mariño va a querer seguir una vez que perdió ese rol no oscar porque cuéllar es titular por las circunstancias en las que está el equipo en cualquier en cualquier circunstancia incluso continuando martí posiblemente titular sea mariño empezando de cero pretemporada todos igual en teoría yo creo que mariño sería el titular entre mariño y cuéllar a día de hoy bueno situación de desesperación total no de que no sale nada y bueno se buscó un relevo en la portería que muchos que muchos pedíamos no no fue que martí lo pedíamos muchos y se hizo el relevo en la portería entonces yo creo que si martí continuase que no va a ser el caso seguramente mariño volvería a ser titular de inicio entonces bueno yo creo que se debate la portería yo creo que la tenemos medianamente bien cubierta y tú a ver dime tu lista de descartes a quién dejabas y a quién echabas hombre yo creo que nacho méndez lo que comentaba necesita salir del sporting aunque se ha cedido un año porque yo creo que el rendimiento es muy muy bajo a campuzano habría que buscar también una posibilidad de que se fuera porque no creo que sea un jugador para el sporting y luego el tema de villalba y manu pues yo creo que uno de los dos no va a continuar y yo creo que va a ser villalba al que se vaya no porque yo creo que manu para mí ha demostrado que es más jugador que villalba el año pasado quedamos séptimos la cantidad de asistencias que le dio a yuca fue increíble no parece que la gente ya no se acuerda no y yo creo que que habría que apostar por por la vuelta de manu y bueno si nos quedamos con villalba y haga una oferta que parece ser que el levante está muy interesado en él pues mira sería una forma de hacer algo de caja y compensar un poco el presupuesto ya ir y reforzar a rivales directos o supuestos directos que tendrían que ser el año que viene bueno pero eso ya tienes que jugar con ellos necesitamos el dinero para susistir y bueno y el levante a priori no sé si se arriba el directo ya nuestro no 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 será el atlético baleares o la andorra de piqué si sube no sabes lo que lo que te vas a encontrar no entonces yo creo que tenemos que pensar en nosotros no en hacer un equipo compensado y yo creo que que los dos no van a continuar entonces yo creo que yo por menos yo creo espero que se había algo que salga y que vuelva manu vamos a ver qué pasa que da tiempo todavía hay que acabar certificar esta y luego lo que comentabais atrás de los centrales yo creo que vamos borja lópez indiscutible y de los otros tres pues no sé si si renovar un año va bien o quedarnos un año más con valiente no lo sé eso ya pero vamos borja lópez indiscutible bueno desde rocal veo que hay unanimidad también la verdad que está haciendo el hombre una temporada tremendamente mala y y no sé yo creo que está negado también como el equipo negado porque el año pasado en miranda todo el mundo hablaba maravillas de hoy y llega aquí es un desastre total no entonces bueno no lo sé esperamos lo de borja lópez yo creo que es indiscutible vamos yo creo que es el gen lo de valiente yo creo que también yo creo que lo de valiente también es valiente para el otro lado tiene 34 castañas entonces bueno no sé no hay problemas físicos si hubiera estado bien todo el año y porque hubiera podido jugar o habría sido titular pero es que ya no es que y si os digo la verdad porque va a ver valiente la calidad la tiene pero en los tres años que ha estado aquí cuánto tiempo ha estado lesionado ese es claro es que es eso y con un año más y luego va bien que si era mucho más fuerte físicamente este año ya da muestras también de agotamiento en ese sentido el miedo que me da la renovación de va bien a mí es simplemente es decir que no estemos renovando otro mar valiente en otro y que esté lesionado la mayor parte del año que viene creo que no pero ya te digo creo que no sería así que va bien está en mejores condiciones físicas que valiente con bastante pero bueno todo depende de quién haya detrás yo sí 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 tienen refuerzos claros vale si no yo no soy partidario de cambiar los cuatro centrales sé un poco conservador renueva a borja tres años renueva babín uno tienes otros dos huecos de otros dos centrales cambia eso y al año que viene ya será bajaba bien creo que es importante los cambios en todas las organizaciones paso a paso poco a poco sin que se note y pero realmente haciéndolos no si lo quieres cambiar todo y entrar como un elefante en una cacharrería probablemente eso no salga bien eso no salga bien yo no confío y porque a veces soy muy conservador respecto a las renovaciones de gente que no hizo a lo mejor una gran temporada pues porque no me fío no me fío de lo que fiche y muchas veces echamos a alguien de aquí para traer a alguien peor entonces ojito con decir no nos vale nadie porque no está en una temporada de pena una temporada de birria pero que no quiere decir que todos sean malos si puedo decir que la mayoría han rendido por debajo de su nivel y hay que centrarse en en hacer una buena selección de aquello que nos sirve y recuperar su mejor versión y hay que hacer un trabajo para recuperar su mejor versión no para echarlos a todos no yo es lo que en lo que tendría en lo que tendría callado dicho queda y seguro que como no se escuchan desde la casina de cristal pues igual toma nota o no hacen todo lo contrario para decir que no nos escuchen pero no sabemos oscar carcedo y yurka en tu digo manrique saras un abrazo muy fuerte a los dos alvaro conejo también gracias por estar aquí en la tertulia de la abadía que patrocina cierres metálicos triestra y sí que sí el miércoles que viene allí tomando una pintina de cerveza mientras charramos un poco que hacemos radio manry venga nos vemos el miércoles un abrazo un abrazo chicos amigos hasta el sábado